y la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento, si bien ya erradicó eso están todavía sobre la mesa en 2009 junto a otros funcionarios preguntarle porque aquí somos simplemente administradores de los dineros del pueblo mi gente chula ¿cómo están? bienvenidos al detrás de la mañanera con su segura servilleta o sea, se yo me llamé una conferencia de prensa de este 18 de octubre que les voy a contar de blon pimpone menos de lo que canta un gallo usted se va a quedar con lo más importante ¿qué es lo que debe de saber de esta conferencia de prensa? que fíjense después de muchos martes hoy sí sentí que fue martes de la salud no solamente por la presentación obviamente de los doctores del subsecretario de salud del secretario de salud o del titular de la COFEPRIS no solamente porque también estuvo el titular del IMSS o de Robledo no nada más por eso que eso es lo que pasa todos los martes sino que en realidad por fin las preguntas también fueron relacionadas con temas de salud y es que no solamente estamos hablando de los vapeadores que es un tema polémico aquí en México no solamente hay muchos fumadores sino que hay muchos jóvenes que le están entrando al vape el famoso vapeador para vapear vámonos a dar un vape que ahí andaban con el vapeador sino que también estamos hablando de una industria millonaria ¿se acordarán? para que lo tergiverse de nuevo el universal yo les he platicado cómo es que hay cabilderos que se han intentado acercar y que buscan acercarse a las distintas dependencias de gobierno para pues inclinar la balanza a su favor bueno pues una de estas cabilderas serían los tabaqueros es algo que se sabe que los tabaqueros no solamente intentaron llegar a la Secretaría de Salud sino que también intentaron llegar con los legisladores para modificar ciertas exigencias que ya no solamente eran tenía que hacerlas el gobierno federal sino que estamos hablando de exigencias naturales propias de los tiempos en los que estamos hablamos de acuerdos internacionales que obligaban a México a hacer ciertas modificaciones en materia de ley de salud que se han quedado a medias de hecho lo dice el propio subsecretario Hugo López Gater en la conferencia de prensa de hoy México estuvo pal perro en los últimos años sobre todo en la administración de Peña Nieto en donde no se hizo nada nada en lo más mínimo por el tema del tabaco para combatirlo al contrario casi casi regresamos a tiempos de Mauricio Garcés en donde hasta fumaban en las películas en los aviones en los hoteles en todos lados sin respetar a aquellas personas que no fuman porque miren lo que usted haga con sus pulmones es su bronca se le tiene que avisar que es lo que va a pasar porque tampoco vamos a permitir que viva dentro de una negación pero a partir de ahí lo que usted haga esa es su bronca y yo sí soy partidaria de eso fíjense yo fui fumadora pasiva veinti veintiséis años fui fumadora pasiva veintiséis años sí veintiséis años de mi vida o sea gran parte de mi vida hasta este momento ¿verdad? veintiséis años porque mi papá fumaba como chimenea a más no poder y también tristemente me tocó ver como ese cigarro se lo llevó así como ese cigarro lo calmaba porque es uno de los trucos publicitarios y es de las razones por las que muchas personas fuman para calmarse los nervios así como vi que el cigarro lo calmaba también vi como el cigarro lo mataba y eso es una imagen que jamás en la vida se me va a ir de la cabeza entonces tristemente eso pasa no solamente ya con el tabaco sino también con el vapeo que nos venden la idea de que ah no pasa nada no hay bronquis porque es vaporcito de agua pues resulta que si hay bronquita y esa bronca pues el cofepris ya le puso digamos que desmitificó un poquito el tema de los vapeos nadie se había querido meter a profundidad a ver cuántos químicos tienen los vapeadores que son químicos que si hacen daño a la salud contrario a la estrategia de ventas que te mandan de pues si nada más es agüita nada más es vaporcito de agüita con saborcito y eso la neta es que no es cierto entonces como se imaginan pues esta industria tabaquera definitivamente tabacalera creo que es la palabra correcta se ha intentado acercar a compañeros a medios de comunicación obviamente a las legisladores a la propia secretaria de salud todo para encontrar una lagunita una lagunita ilegal que le permita seguirse haciendo multitrillo billonario o como le decimos en esa trenchera putra y millonario así que de eso se trató prácticamente la conferencia de prensa hasta andamos entrenando cancioncita pero también hablaron del pues de las comidas chatarras de la pandemia ya vamos a más de tres meses que vamos a la baja en temas de pandemia entonces la cosa parece que está llegando a un punto de nueva normalidad evidentemente no es la normalidad a la que estamos acostumbrados pero sí una nueva normalidad así que amigos amigos ayúdenme a suscribirse a este podcast a este canal a este espacio a este video a donde usted nos esté viendo o nos esté escuchando para que lleguemos a cada vez más gente y que aquellos que no quieren ver la mañanera porque se les hace larguísima o que no tienen tiempo porque tienen otras actividades durante el día pues aquí les va lo que usted debe de saber para generarse un criterio propio y que si quiere mentar madres al menos lo haga con los argumentos y no nada más porque se quiere desquitar con alguien vamos a entrar con el tema de los vapeadores como le decía el día de hoy en la conferencia de prensa el presidente informó justo sobre el tema de los vapeadores esto entra a cargo del titular de COFEPRIS en donde pues él explica cómo es que se trabajó dentro de este laboratorio ¿no? de riesgos sanitarios en donde encontraron evidencias que han desarrollado a través de una visión visión de innovación regulatoria a fin de advertir riesgos a la salud humana ¿qué es lo que están diciendo? en este año la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios o sea SECOFEPRIS en conjunto con la Secretaría de Gobernación emitieron una alerta sanitaria máxima a través de una extensa evaluación de riesgos en donde identificaron productos que contenían sustancias tóxicas como los famosísimos vapeadores todo esto sumando a esta grave situación el 31 de mayo del 2022 en el día marco del Día Mundial Sin Tabaco el presidente firma un decreto que prohíbe la circulación y comercialización de los vapeadores y cigarrillos electrónicos esto genera un despapalle con ciertas personas que dijeron lo que más o menos yo les decía al inicio al final del día lo que yo haga con mi vida es mi bronca ¿no? si yo me quiero morir vapeando pues me moriré vapeando pero es mi decisión pero también resulta un poco irresponsable que el gobierno diga así es lo que quieras y mátate porque cuando hablamos de cigarros hay víctimas que son digamos indirectas como los este fumadores pasivos que no necesariamente fumamos el cigarro directamente pero nos fumamos el humo de la otra persona que si se está fumando el cigarro y ese humo también tiene toxinas también contiene tóxicos ingredientes tóxicos sustancias tóxicas más bien eso también está pasando entonces si llega un momento en donde el gobierno está obligado a decir bueno tú te quieres matar mátate pero yo no puedo permitir que personas que no quieren morirse por fumar un cigarro o un vapeador lo sigan haciendo o estén en riesgo porque hay una irresponsabilidad y también hay otra cosa estamos en tiempos donde los jóvenes son muy susceptibles como cuando por primera vez se vendía el tema del cigarro quienes estaban en esa época algunos ayeres tampoco tanto ¿verdad? se acordarán como como los dueños de la cigarra los que se encargan de distribuir este tabaco hacían una de mercadotecnia brutal y les vendían la imagen de un hombre todo macho así bien sexy sensual que este era el que fumaba ¿no? y le entraba chido al cigarro cual chimenea en navidad y ligaba conquistaba era respetado era admirado todos lo veían para arriba y nombre imponente muy guau que padre que rico que sabroso chiquito malo bebé bueno pues esa imagen es la que se vendió hace muchos años y pegó tan pegó que por ejemplo hablaba de Mauricio Garcés como es que Mauricio Garcés usaba el tema del cigarro y la gente juraba que Mauricio Garcés era el ídolo de las mujeres y que todo el mundo se le pegaba porque y lo atribuían muchos al cigarro a esa imagen de poder que da el tabaco cuando en realidad pues tengo y quienes vivían en la época pues sabrán que Mauricio Garcés pues si le gustaban las mujeres pero en las novelas Mauricio Garcés no era esa imagen del macho imponente este que lo quisieron pintar o que pintó en sus películas todo es un tema de mercadotecnia tristemente entonces ese tema de mercadotecnia también lo han querido implementar con los vapeadores y estos famosos vapeadores han llegado a un sector de jóvenes de por moda meramente por moda o sea no tienen ni la más mínima idea de que traen e incluso y me vaya me consta porque tengo amigos compañeros conocidos que lo aplicaron que dicen bueno pues es que están vapeando todos está padre ¿no? y te relaja pero no entienden que la relajación no es por tanto el vapeador es por la respiración cuántas veces no hemos platicado que la respiración nos ayuda a calmarnos a desacelerarnos y esta respiración es la que se simula con el vapeo y con el cigarro también inhalas metes a pulmones y exhalas por la boca eso es lo que realmente está tranquilizando no tanto el juguetito este pero como todos en la escuelita lo traen como todos en todos lados lo tienen pues hay que entrarle al kit así que van y compran uno que no tenga nicotina que ahí también les va son los que menos hay ¿no? los que son supuestamente naturales solamente de sabor que no tienen disque tóxicos son los que menos se llegan a vender porque obviamente los que más llegan a descontinuar porque el vapeador inicialmente se metió o así empezó la historia del vapeador como una estrategia para dejar de fumar y para dejar de fumar pues empezaron a quitarle ciertos tóxicos que tiene el cigarro pero mantenían la nicotina ahora a partir de ahí todo esto se los cuento porque Ecofepris realizó algunas acciones particularmente dos la primera es que decomisaron más de 72 mil vapeadores en todo el país o sea si los decomisaron esto insisto es muy polémico para algunas personas que dicen epa el hermano se supone que no prohibir y me lo estás prohibiendo no es más me lo estás decomisando pero ya les expliqué un punto usted genere ese criterio propio no estoy hablando de mi opinión y después se dieron a la tarea de analizar algunos vapeadores en su laboratorio nacional de referencia el mismo que liberó más de 100 millones de vacunas en el contexto de COVID-19 entonces fue como un liberamos las vacunas téngannos confianza porque esas vacunas son las que salvaron vidas entonces en ese laboratorio en donde liberamos esas vacunas para que salvaran vidas pues en ese mismo laboratorio nos pusimos a revisar qué contenían los vapeadores y resulta que dedicando horas de análisis y estudio para desarrollar una metodología propia con un rigor técnico y científico pues empezaron a identificar cuáles eran las sustancias encontraron 33 sustancias de las cuales solamente 3 si son informadas por el etiquetado dentro de estos productos o sea de 33 solo les dicen que contienen 3 las otras 30 se las están escondiendo épicamente esto para empezar es un engaño al consumidor y eso debería de ser sancionado por default de Coffee Priest pero también confirma que el producto es dañino o sea no es menos dañino que un cigarro sino que también tiene este daño porque no solamente tiene saborizantes y nicotina sino que tiene otro tipo de sustancias entre las sustancias que tiene se acordarán que en el cigarro tiene una sustancia que nos dicen que es como veneno para ratas bueno pues en esta tienen veneno para moscas y cucarachas haga usted de cuenta que se está fumando el Raid o el Baigón para fines prácticos aquí no estamos sin filtro no importa viva México haga usted de cuenta que se está fumando un Raid porque estos estos vapeadores contienen linalol que si es utilizado para matar moscas y cucarachas así que dentro de una lista de 33 quiero que usted vea y escuche la nueva cancioncita que se estrenaron junto o sea que fue una coordinación del senador Álvarez Lima de Carlos Brito el director del Canal 11 Diana Constable y Alexa Chávez que por su creatividad y disposición realizaron esta campaña de Cofepris para alertar a los jóvenes del consumo de estos tabaquitos así que tabaquitos no tabaquitos pero si tabaquitos igual de venenosos igual de trágicos digo no es veneno para ratas pero es veneno para moscas nada más que decir no hay nada más que ocultar el babe te acorta la vida porque lo decimos nos hemos dado a la tarea de abrir un vapeador y lo que encontramos no es tan bonito como lo que nos muestran en los anuncios no hay nada que ocultar acompáñenos al Laboratorio Nacional de Referencia de Cofepris hemos abierto uno de esos coloridos empaques para enseñarte lo que le metes a tu cuerpo desarmamos estudiamos y analizamos a los vapeadores quieres saber qué fue lo que encontramos son más de 30 sustancias no reportadas al interior del vapeador dimetiléter linalol alcohol bencílico quizás no las has escuchado porque ninguna de estas sustancias están hechas para inhalar pues afectan los pulmones y nuestra capacidad respiratoria pero esto no te lo van a decir las marcas de vapeadores porque lo que quieren es que sigas gastando tu dinero ellos invierten mucho dinero en publicidad se registra que en el 2020 gastaron en total 164 mil millones de pesos esto equivale a más de 19 millones de boletos de tu artista favorito en primera fila que la salud de los jóvenes se deteriore a tan temprana edad no vale todo ese dinero no hay nada más que decir no hay nada más que ocultar el date te corta la vida no te la fumes déjalo ya no hay nada más que decir no hay nada más que ocultar el date te corta la vida el date te corta la vida no te la fumes déjalo ya ya hola que bueno verte quiero platicarte algo que no saco de mi mente armando un chico de mi barrio le metió duro al vapeo y se queda así la lenta cada rato no me digas yo también conozco a alguien te acuerdas de mar Carmen le vapeaba le vapeaba ahora no puede reírse se le cayeron tres dientes no hay nada más que decir no hay nada más que ocultar el date te corta la vida no te la fumes déjalo ya no hay nada más que decir no hay nada más que ocultar el date te corta la vida no te la fumes déjalo ya ya no puede respirar ya no puede respirar no le responde los pulmones se siente que se va a ahogar aire aire necesito un aparato que te pueda reanimar y ahora viene llorando la muerte de su chencho su perro intoxicado por comerse el vapeador entero Víctor el chico más guapo de la cuadra le dice en cara que mata le explota que vapeador que tanto amaba no hay nada más que decir no hay nada más que ocultar ok el date te corta la vida no te la fumes déjalo ya eso es no hay nada más que decir no hay nada más que ocultar no hay nada más que ocultar el date te corta la vida no te la fumes déjalo ya ya no hay nada más que decir no hay nada más que ocultar el date te corta la vida no te la fumes déjalo ya ya mira bro la neta yo te quiero a ti no lo hagas déjalo ya ya tienes que saber que todo eso te hace mucho daño déjalo ya ya yo a ti te quiero no quiero que te pase nada déjalo ya déjalo ya déjalo ya déjalo ya Gobierno de México ahí anda la campaña del cofepris miren le quiero regresar tantito para que vean algunas de las sustancias que tiene tiene dimetil éter ¿no? que es una sustancia altamente inflamable el inalol que es utilizado para matar moscas y cucarachas el alcohol el alcohol benzílico utilizado en tipos de jabones cremas y productos de limpieza y se tomaron muy en serio se de limpiar de adentro hacia afuera también tiene otras sustancias que también vi por aquí estas son algunas de las treinta y tres ¿eh? pues no son tantas el acetato de isuamilo sustancia liberada del aguijón de las abejas échale abejita mentol que facilita la conexión con las células lo que lo vuelve más adictivo y propionato de etilo componente que causa el mal olor del sudor entonces si ustedes fumaban y andaban con el tema del mal olor bueno creo que ahora ya saben por qué era ¿no? que no era necesariamente que usted no se bañara bien o que no sacara el jaboncito sino que en realidad tenía que ver con un tema del cigarrito o en este caso del vapeador entonces pues el gobierno de méxico se metió a investigar que estaba pasando a través de cofepri y se encontraron más de treinta sustancias entre estas solamente están reportadas tres ninguna de estas por cierto así que ahí le dejo la campaña para que la comparta la difunda y si le va a entrar al vapeo pues al menos sepa qué onda que no pueden en realidad ¿no? el gobierno de méxico ahí sí fue muy estricto ahí sí fueron más allá dijeron hasta aquí adiós a los vapeadores sigue siendo polémico pero vamos a más en otro punto de la conferencia de prensa le digo que hoy sí fue tema de salud bien saludables andamos le preguntan al presidente con lo relacionado con algunas empresas que están molestas por el tema de la chatarra que están hay iniciativas en contra de la chatarra estamos por rescatar un video que un programa que hicimos hace años para la neta noticias con el senador alejandro armenta y dos nutriólogas de diferentes áreas porque lo hicimos y de hecho lo hicimos en el senado yo no sé si ustedes se acordarán pero lo hicimos si no esté mal fue en dos mil veinte si no mal recuerdo fue en dos mil veinte cuando lo hicimos porque la intención era pues platicar justamente las bebidas azucaradas comida chatarra porque son adictivos y demás y ahí nos enteramos que por ejemplo el famoso que siempre me refiero a este colorante para que vean que sí aprendí el colorante naranja que utilizan algunos productos de la comida chatarra esas papitas que son color naranja no en realidad son colorantes nada más sino que ese colorante causa daño sobre todo en los menores sobre todo en los niños y lo peor del caso es que sobre todo esas papitas color naranja son de las que más consumen los niños ese es un problemón un problemón y eso se ha intentado regular pero pues resulta que las empresas no están tan contentas por eso y empezaron a buscar volvemos al tema de los cabilderos estos que el universal no quiere mencionar porque son sus principales contratistas estos cabilderos que le pagan a muchos medios de comunicación son justamente los que han estado intentando llegar a la conferencia de prensa a las dependencias y con los legisladores ya no para buscar lagunas para que se beneficien sino para impedir regulaciones para impedir los etiquetados para impedir que la gente los deje de comprar porque no quieren cambiar las fórmulas que eso es lo peor del caso aquí nadie les está pidiendo que dejen de vender se les está pidiendo que cambien las fórmulas de sus productos como le hacen en otros países que ese es el otro boleto en otros países si les piden que cambien las fórmulas y que solamente utilicen los químicos y los colorantes que son válidos hay listas de químicos que no pueden utilizar hay listas de productos que no pueden utilizar y las respetan y ahí los ven siguen vendiendo y siguen teniendo sus tiendas pero pues el valor nutricional del producto es completamente distinto es más si ustedes son de los que han viajado se habrán dado cuenta que si viajan a otro país y compran las mismas papitas que vienen con un nombre distinto pero es el mismo logo aquí en México o sea que compran las mismas papitas en ese lugar que venden aquí en México pero que quizás por ejemplo en Estados Unidos se llaman leyes aquí son sabritas bueno si usted las compra aquí allá se va a dar cuenta que saben diferentísimas las de allá tienen un sabor medio raro que no estamos acostumbrados aquí en México las de México se sienten más concentradas como que el sabor se siente más intenso más adictivo incluso cuando las de allá comes dos tres y dices ya no quiero más bueno pues aquí tienen ciertos ingredientes que las hacen adictivas entonces tanto las bebidas azucaradas como algunas algunos alimentos chatarra si no es que todos tienen sustancias que las convierten en adictivas tal igual cuando estuviéramos consumiendo drogas eso es lo que pasa también con la comida chatarra así que en la conferencia de prensa pues lo preguntaron al presidente y esto fue parte de lo que él respondió ya está aceptado incluso por ellos mismos por los industriales y fue producto de una negociación durante muchos años dos, tres años no muchos pero sí dos o tres y se acordó y hubo cierta inconformidad pero ya se está aplicando desde luego ellos tienen derecho de acudir a el Poder Judicial pero no creo que cambie y pienso que debe mantenerse porque eso es lo otro el cuidar la alimentación principal es esto de las drogas que debemos de evitar cuidarlo porque este es algo grave y también cuidar lo que comemos como diría Ribus la panza es primero cuidar cuidar y la salud y la salud en general les decía yo que nosotros somos libres me llena de satisfacción de orgullo que se diga aquí que ese el país a lo mejor ya lo han hecho en otras partes o de los pocos países en donde se hace un estudio de los vapeadores porque son muchos los intereses de los ciudadanos que se ponga de que tiene tres sustancias que no hacen daño y resulta que son treinta treinta y tres ocultas de la salud es un fraude y tiene que ver con la salud claro este tipo de empresas no todas desde luego gastan mucho en publicidad tienen gestores que les pagan les llaman lobistas cabilderos que van a las cámaras donde se aprueban las leyes a hacer labor y son capaces hasta de sobornar cuando menos les dan viajes a los que se dejan los llevan a pasear y los cooptan no eh ya cada vez la gente está más consciente y hay muchos servidores públicos rectos que no tienen precio y eso es muy bueno ahí está eso es parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ojalá y el universal haya aprendido bien la lección se habla de cabileros yo voy a insistir con eso porque luego híjole se ponen medio piquis los compitas del universal pero bueno en otros temas también de la conferencia de prensa me voy a ir con los temas quizás más importantes si insisto fue martes de la salud entonces dentro de los temas más importantes de la conferencia de prensa ahí les va el presidente López Obrador reconoció que México y Estados Unidos tienen una muy buena relación pese a la controversia del TREMEC esto porque otra vez está haciendo tema acuérdense que el tema de las consultas va para largo es probable que termine la administración del presidente López Obrador y que el tema de las consultas siga lo cual representa una estrategia porque el hecho de que se estén dando estas consultas entre México y Estados Unidos que obviamente pues estén ahí en medio del diálogo está haciendo que pues México tenga chance de que llegue una nueva administración con un nuevo congreso y quizás aprobar una reforma constitucional superior a la ley a la industria eléctrica que ese es el motivo principal de la controversia que tienen Estados Unidos y Canadá con México cuando estamos hablando de una reforma constitucional pues hablamos de varias cosas que tienen que ocurrir entre movimientos legislativos reuniones con Estados Unidos y con Canadá y todo con la finalidad de que pues todos estemos en la misma sintonía y es que cuando viene el TREMEC cuando viene la firma del TREMEC estaba vigente la reforma energética de Peña Nieto esa reforma energética que prácticamente les vendió contratos al por mayor entonces el argumento de Estados Unidos y Canadá es yo estoy peleando por las mismas condiciones laborales de cuando yo firmé los contratos no de las que tú me quieres imponer ahora porque hiciste una modificación interna entonces están buscando que en el marco del tratado digamos que la ley quede nula a ellos porque ellos fueron parte de este bloque entre México y Estados Unidos y evidentemente pues estamos hablando de un tratado bilateral trilateral en este caso para que se tengan ciertos beneficios que les permite el propio tratado que es la naturaleza del tratado entonces ese se les tira ya la floje pero esas negociaciones pueden durar años y será un tema y tendrá que ser una tercera parte una cuarta en este caso completamente independiente la que termine por decidir qué es lo que va a pasar a quién le da la razón pero pues es una sí y una floje que va mucho más allá de los tiempos y que hasta este momento mientras no se resuelva internacionalmente pues no hay mayor o sea no hay cambio mientras no se resuelva internacionalmente no hay ningún cambio esto da tiempo a México para hacer modificaciones también da tiempo a México si es que en algún momento se quiere echar para atrás que ojalá y no pero si tienen que llegar a ciertos acuerdos entonces mientras esto pasa obviamente hay mucha prensa que insiste en que pues México y Estados Unidos se están peleando como nunca antes y que oh por Dios pero tampoco es así ahora otro de los temas también que se mencionó del IMSS es que el IMSS concluyó doscientas setenta y tres solicitudes el IMSS ha concluido doscientas setenta y tres solicitudes de médicas y médicos especialistas extranjeros en su mayoría de América Latina esto que quiere decir se acuerdan que en México habría una convocatoria para que vinieran médicos de cualquier parte del mundo ahora sí que regístrense hermanos para que vengan y sean ellos quienes vayan a estos hospitales en donde no quieren llegar algunos médicos mexicanos hay muchos temas ahí lo hemos practicado hay violencia en algunos estados los alcaldes hacen caso omiso ni siquiera apoyan y eso sí representa un riesgo ahí hay un punto a resolver porque obviamente pues hay médicos que dicen pues yo con todo el amor de mi vida quiero ayudar pero pues es una zona muy violenta y por otro lado pues es que la gente que está ahí tampoco tiene la culpa eso no podemos condenar a la gente que lleva en una zona y que no se puede mover del lugar porque es una zona violenta a que no tenga seguridad a que no tenga salud no nos podemos condenar a eso y esa es la disputa en la que estamos en este país que así como hay zonas muy violentas que merecen que tenga y que llegue a la salud también hay gobiernos locales que no hacen absolutamente nada por resguardar a los médicos por resguardar a sus policías no hacen absolutamente nada y eso empeora las cosas pero con todo y todo hay doscientos setenta y tres solicitudes de doctores y doctoras especialistas en América Latina sobre todo en América Latina que quieren venir a trabajar a México también México suma catorce semanas con bajos índices de contagios y hospitalizaciones por COVID lo cual representa que vamos ya más para allá que para acá estamos de salida con una nueva normalidad porque ya he visto mucha gente que le vale un soberano cacahuate ya se les olvidó cuáles son las medidas sanitarias no se acuerdan cómo lavarse las manos hagan de cuenta que se les volvió a olvidar qué pasó y son lecciones básicas de mamá y papá oígame literal son lecciones básicas de nuestros papás el que nosotros pues sepamos cómo hacer las cosas lavarnos las manitas y demás pero pues nada más no más no jala ahora otro de los temas principales de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que ver otra vez estaba otra vez tuvo que ver con el tema económico sobre la crisis económica el presidente indicó que el CEO de BlackRock Larry Fink comentó que México fue uno de los países que mejor manejaron la crisis económica originada por la pandemia porque no se endeudó esto también está siendo reconocido por otros bancos como el Fondo Monetario Internacional que dicen que México prácticamente sería el único país o de los únicos países donde su economía crezca literal México el único país donde la economía crece mientras todos los demás están peleándose por problemas económicos crisis energéticas crisis económicas endeudamientos masivos o sea imagínense nada más eso México al que siempre dijeron que si Estados Unidos le daba una gripita a México le daba neumonía ahora está mejor que Estados Unidos económicamente hablando esto es en macroeconomía ojo porque muchas personas dicen no es que México cómo es posible que nos vaya bien cuando aquí hay muchas carencias bueno evidentemente hay muchísimas carencias pero macroeconómicamente estamos mejor que otros países y esto hay que entenderlo bajo las comparaciones de las distintas densidades latitudes economías poblaciones métodos de mercado o sea son muchas cosas que entran aquí que no es nada más decir ay porque México está mejor que Estados Unidos bueno quiero recordarles que Estados Unidos también tiene mucha población más que México si no estoy mal este aparte si no estoy mal en Estados Unidos son como 400 millones en México son 130 hay una diferencia este después está China por ejemplo son economías que se vieron más golpeadas que otras en Estados Unidos son especialistas en endeudarse y no pagar sus deudas porque las pagamos todos porque todo se cotiza en dólar entonces son muchos factores los que entran en este tema que cuando vemos macroeconómicamente bajo las condiciones de cada país es que dices ah no espérate este si está creciendo este no a eso quiero llegar no para que digan es que hay muchísima gente que todavía están migrando a Estados Unidos con todo y que existen programas sociales y que los están recibiendo me consta en Oaxaca hay gente que está construyendo los caminos artesanales que está recibiendo el trabajo la lana directamente pero que quieren migrar a Estados Unidos porque no vale lo mismo el dólar que el peso aunque el peso se ha mantenido estable ganar en dólares significa mucho para sus familias porque mientras ellos ganan en dólares sus familias gastan en pesos o sea ganar en dólares y gastar en pesos es una maravilla es una maravilla ese es el punto entonces obviamente está esto de por medio y también platicando con algunas personas sobre todo algunos paisanos me dicen que los jóvenes ya no quieren trabajar en el campo ya los jóvenes no quieren trabajar en lo que trabajaban sus familias ahora ellos quieren dedicarse a otras cosas vienen con aspiraciones distintas tienen otras dinámicas y eso también los lleva a migrar las condiciones van cambiando las condiciones de población van cambiando en otro tema de la conferencia de prensa el presidente expuso que uno de los casos en el que podría quedar inconclusa la hora del tren maya es porque un terreno de 200 metros están pidiendo 25 millones de pesos ¿qué es lo que pasa? hay una comunidad que lo había platicado el presidente López Obrador es un terreno de 200 metros ese terreno pertenece a una comunidad que está pidiendo 25 millones de pesos esto es por sobre mucho más el valor original de la propiedad el precio el presidente está diciendo que ellos quieren pagar lo justo pero no pagar un sobreprecio y esta comunidad pues está entrando en una dinámica de no a mí me pagan los 25 millones de pesos si la quieres y si no es tu bronca esa es la disputa en la que está el presidente entonces pudiera quedar inconclusa la obra original del Tren Maya dado a este problema porque se tendrán que volver a hacer reajustes en el trazo y estos reajustes ya vimos que tardan mucho tiempo entonces se está exponiendo se está exhibiendo y a ver si se logran negociar con esta comunidad porque siempre hay intereses y fíjese que es lo curioso yo le platicaba nosotros fuimos al tema del Tren Maya estuvimos ahí y hay una división de opiniones los ejidatarios por ejemplo del Tramo 5 si quieren entrar pero hay personas que no viven ahí cerca sino viven en Tulum viven en Tulum y trabajan por ejemplo en Playa del Karma y muchos de ellos no quieren pero ni a los turistas no los quieren no los quieren punto no los quieren porque son personas que dicen me vinieron a destruir mis cenotes vinieron a destruirme mi tierra mi espacio me vienen y me explotan y ahora yo soy la que trabaja y les sirve y es que es lo que hay ahí están las entrevistas si usted se mete al canal las va a encontrar ahí están entonces lamentablemente si están estas divisiones no todo es una maravilla dentro del sur sureste habrá que ver el papel de la nueva gobernadora que rol juega porque también entran las negociaciones con los gobiernos acuérdese que es una obra federal pero dentro de un estado y si llegan a intervenir los gobiernos estatales o lo facilitan o lo empeoran y en otro en otro tema quizás de los que va a seguir sonando para ya cerrar con la mañanera irme con unas notillas que usted debe de saber para estar prevenido durante este 18 de octubre es que el presidente evadió abordar el tema de la información de la Secretaría de la Defensa Nacional exhibida por los hackers de Guacamaya ahora ante la negativa del general Luis Cresencio Sandoval de dar cuentas ante legisladores por la vulnerabilidad de sus sistemas esto ya se había respondido que es lo peor del caso el secretario Luis Cresencio Sandoval canceló una reunión con legisladores y lo explica el secretario de Gobernación esto desde el 17 lo sabemos diputados de Movimiento Ciudadano porque el pleto fue con diputados de Movimiento Ciudadano le solicitan la reunión a este a Luis Cresencio Sandoval Luis Cresencio Sandoval dice sí nada más que por efectos de la reunión vénganse a la Sedena tenemos la reunión acá ya habían acordado una fecha y todo y luego el legislador de una forma bastante grosera pues ahí es donde se viene el despapalle y no quiso ir a la Sedena sino que quiso que fuera dentro de la Cámara esto no le gustó al secretario de la Defensa Nacional y dijo ah sí pues no voy ah sí las cosas ese fue el pedo esa fue la bronca disculpen pero es que pues sí ese fue el tema que el general Luis Cresencio Sandoval dijo no es que yo no les quiera dar cuenta yo les estoy diciendo que por efectos de la reunión vengan a la Sedena y aquí tenemos la reunión y aquí lo practicamos y aquí les explicamos y aquí todo lo que ustedes quieran pero pues ellos este grupo de legisladores sobre todo de Movimiento Ciudadano se emberrinchó después de haber ya acordado una fecha y entonces Luis Cresencio Sandoval dijo pues así no son las cosas así que bye bye eso es prácticamente lo que pasó y el presidente pues lo postieron en la conferencia de prensa y él no quiso decir más dijo no no yo no voy a tocar ese tema y ya está resuelto y tal cual eso fue lo que pasó ¿qué es lo que puede pasar? pues simplemente este el presidente pide no darle importancia a este tema pero si hay que darle importancia estamos hablando de la ciberseguridad no es el primer hackeo que ocurre en México sabemos que fue por una que aprovecharon estos hackers una falla en el sistema de seguridad unos cambios de servidores en la Sedena pero también ya se ha hackado a Pemex ya se han dado varios hackeos así que sí sí es importante la ciberseguridad sobre todo en tiempos donde se está buscando que todo México tenga acceso a internet claro conforme vamos avanzando en la digitalidad necesitamos avanzar en mejorar estos este pues estos temas y tristemente no quizás a veces la gente no ve la importancia en esto el presidente habla de que están cambiando los servidores en la Sedena han dicho que están haciendo este cambio y ajuste en materia de protección y blindaje en temas de civil seguridad pero pues ¿qué es lo peor que puede pasar? pues nada más que el Senado porque el Senado puede llamar a citar a Luis Cresencio Sandoval y que se siente Luis Cresencio Sandoval y que explique Luis Cresencio Sandoval ¿qué onda? que se deberá de dar porque recuerden que en el marco del cuarto informe pues están las cámaras citando a cada uno de las dependencias para que rindan sus informes y que expliquen así que si no se dio de forma extemporánea o a solicitud de estos legisladores se podrá dar dentro de la glosa de estos informes o a solicitud formal por petición del Senado de la República o sea no es imposible pero ahí tiene usted lo más importante esta conferencia del 18 de octubre del 2022 pero si me permite vamos con las notas que usted debe de saber antes de que su día siga avanzando la primera tiene que ver otra vez con el secretario de Gobernación Adán Augusto fíjese que se metió en un bronco Adán Augusto con Alfarito porque en una conferencia de prensa el secretario de Gobernación fue cuestionado por un tema de seguridad no le preguntan que cuando se manejan términos de baños de sangre en el país que es lo primero que pensaba y lo que responde el secretario de Gobernación es que pensaba en Guanajuato Jalisco y Michoacán que están convertidos en el paraíso de la incidencia delictiva menciona un estado que es gobernado por Morena y menciona otros dos que son gobernados por oposición eso es lo que dice el secretario de Gobernación pero también dice el secretario de Gobernación esto es lo que ya no le gustó Alfaro dice que hay algunos gobernadores que están evitando apoyar las labores y pone el caso de Jalisco dice que él le hablaba a Enrique Alfaro para que apoyara iniciativas como para que las fuerzas armadas realizaron labores de seguridad y Alfaro pues para empezar no estaba en el país entonces dice el secretario de Gobernación pues yo le hablaba para que los apoyara ni siquiera estaba en el país y lo que le respondía estando fuera del país es que no puede porque su jefe político le dijo que no entonces lejos de operar lo que está haciendo Movimiento Ciudadano es politiquería o sea Dante Delgado y Clemente Castañeda dicen no vamos a apoyar eso y entonces operativamente Movimiento Ciudadano no apoya no apoya aunque operativamente se necesita y recuerden que la iniciativa de la Guardia Nacional de ampliar la presencia de las fuerzas armadas hasta el 2028 tiene que ser aprobado al menos por 17 congresos locales para que entonces entre en vigor y ya sea considerada una reforma oficial una reforma constitucional válida si no si no se aprueba por los 7 congresos no va a pasar y se va a echar para atrás así que quiero que usted escuche lo que dijo Alfaro porque ya le respondió al secretario de Gobernación cuando el secretario de Gobernación lo ventanea pues que agarra y que le responde vean nomás la respuesta de Enrique Alfaro que ahora si andaba en México para los que andaban pendientes hoy si andaba en México Alfaro entonces pues al menos una de mil una en un millón Alfaro si andaba por acá para poderle responder al secretario de Gobernación y pues ahí está mucho las declaraciones que hizo ayer el secretario de Gobernación en contra de gobernadores de oposición pero muy en especial en contra del Estado de Jalisco no pienso contestarle al secretario con ofensas y con mentiras porque seguir hablando de un tema tan delicado como ese de la seguridad en esos términos me parece que es un grave error y una terrible irresponsabilidad quiero solamente decirle al secretario de Gobernación que dijo que cuando piensa en baños de sangre piensa en Jalisco que Jalisco con los datos del Sistema Nacional de Seguridad los datos que ha presentado el Presidente de la República en sus visitas a Jalisco está por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total y que por cierto antes de nosotros en los datos del Sistema Nacional de Seguridad hay 10 Estados gobernados por Morena que tienen una mayor tasa de incidencia delictiva total donde están integrados todos los delitos pero déjeme decirle secretario de Gobernación que Jalisco también en víctimas por agresión directa en homicidio doloso está ya por debajo de la media nacional que hemos logrado esto con mucho trabajo y que antes de nosotros como Estado hay 8 Estados gobernados por Morena con una tasa de homicidio doloso más alta que la de Jalisco déjeme decirle que en feminicidios delito terrible Jalisco está muy por debajo de la media nacional y que hay 15 Estados gobernados por Morena que tienen una tasa de incidencia en feminicidio más alta que el gobierno de Jalisco y en secuestro Jalisco está muy por debajo también de la media nacional y hay 11 Estados gobernados por Morena que tienen una mayor tasa que la que tiene Jalisco estos son los datos señor Secretario del Sistema Nacional de Seguridad sus datos no puede un servidor quedarse callado ante un señalamiento como el que hizo contra mi Estado porque cuando yo pienso en Jalisco pienso en que Jalisco es la locomotora de la economía nacional el que es el mayor productor agroalimentario de México pienso en un Estado que le aporta mucho alidad de la mexicanidad un Estado rico en su cultura y un Estado en donde su gente lucha todos los días por sacar adelante a nuestro país quiero finalmente decirle señor Secretario de Gobernación que la expresión que usted hace de mi respuesta a una llamada telefónica suya es totalmente imprecisa primero el día de los hechos de Zapopayot yo estaba en Guadalajara por si tenía confusión al respecto no estaba en España cuando usted me llamó a España lo hizo a través del teléfono del embajador de México con quien en efecto estaba cenando me pidió que convenciera a senadores de votar a favor de su reforma lo que yo no entiendo señor Secretario es porque un gobernador debería de interferir en la dinámica de un poder como es el legislativo y muy en especial del Senado si usted quería incidir en la votación de los senadores del Movimiento Ciudadano debió de haber hablado con los senadores como se lo sugería en esa llamada no me llamó a mi número le llamó al embajador quien me pasó la llamada y esa fue mi respuesta más allá de que estaba cenando con él me parece que es verdaderamente lamentable que usted haga público que le llama a un gobernador para pedirle que convenza a los senadores de votar a favor de una reforma yo expreso con toda claridad mi respaldo mi respeto a las Fuerzas Armadas reitero lo que he dicho mantenemos el compromiso de mantener una coordinación efectiva con ellos porque es un momento que nos necesita a todos en este país necesitamos cerrar filas y no seguir generando división ojalá reflexione señor Secretario la actitud que ha asumido porque usted tiene una enorme responsabilidad y sabe que tiene mi respeto y mi aprecio pero lamento mucho lo que acaba de hacer el día de ayer y ojalá pueda reflexionar al respecto satrapa hermanos ahí está lo que dice el gobernador Enrique Alfaro sobre la llamada me encanta porque dice no lo voy a contestar al secretario de gobernación y todo el video se trató de responderle al secretario de gobernación quiero que quedemos claro que el tema del secretario de gobernación si bien resulta interesante que le haya hablado a un embajador si es que es cierto lo que dice Alfaro que le haya hablado a un embajador para comunicarse con Alfaro entonces hay algo que no me checa o le habló cuando estaba en Zapopan o le habló cuando estaba en España porque Alfaro dice que hubo una llamada cuando estaba en Zapopan y hubo una llamada también cuando estaba en España entonces si el secretario de gobernación si hace referencia a lo que el secretario de gobernación dijo pues el secretario de gobernación tenía la razón no estaba en México estaba cerrando con el embajador de México en España o sea pues si no y si recordamos quien es el embajador de México en España pues es el ex gobernador de otro estado y aparte periguista creo que si estamos todos con la claridad de como andan las cosas entonces para empezar Alfaro pues si acepta que le habló y que él no estaba en México andaba en una cenita por otro lado dice que el secretario de gobernación le habló pero para convencer a los senadores de aprobar esta iniciativa y que lo que él le responde es que le habla directamente a los senadores porque un gobernador no debería de estar incidiendo y yo ahí sí estoy de acuerdo los gobernadores no deberían de estar incidiendo pero ahí le va quien sí tiene esa facultad el secretario de gobernación el secretario de gobernación tiene la facultad de mover los hilos de la política interior y si el secretario de gobernación está diciendo públicamente que es lo que hizo para intentar que esa iniciativa se aprobara porque era una iniciativa prioritaria pues es un acto de transparencia durante años nos estuvieron negando ese tipo de información diciendo no nosotros no nos metemos ni estamos cuando realmente está dentro de las facultades o sea ni siquiera está mal no está mal porque está dentro de las facultades del secretario de gobernación el secretario de gobernación es el que rige la política interior del país el secretario de gobernación es el que tiene el enlace con el legislativo con el judicial con los otros ejecutivos es el secretario de gobernación todas las iniciativas que llegan a las cámaras son a través de la secretaría de gobernación todo tiene que pasar por secretario de gobernación no lo puede hacer el presidente directamente tiene que ser a través del secretario de gobernación entonces si el secretario de gobernación está buscando fomentar que se apruebe una iniciativa y quiere cabildear para que esto pase que es algo que es legal entrar dentro de sus facultades y competencias porque es para regir la política interior y para buscar que se apruebe una iniciativa buscar intentar convencerles aunque eso prioritariamente lo deben de hacer los legisladores él es el único que lo puede hacer no lo puede hacer otro poder no lo puede hacer otra parte del gobierno él es el único que lo puede hacer entonces habrá que ver qué responde el secretario de gobernación a esta respuesta que le da Enrique Alfaro de decir se me hace de muy mal gusto que haya ventilado la llamada que tuvimos en donde prácticamente está diciendo que intentó que se apruebara una legislatura bueno pues es que eso pasa entra dentro de lo que hace el secretario de gobernación que para algunas personas resultará muy polémico porque pues si antes se hacía de una forma más discreta si lo podrán llamar el secretario de gobernación creo que ha sido bastante abierto en cuanto a hablar de qué iniciativas apoya cuáles no apoya y qué quiere que se apruebe ¿no? aunque él respeta tiene que y debe de respetar a los demás poderes pues si tiene también la facultad de buscar este pues al menos convencer eso es lo que le toca a él de ahí a que se apruebe es otro boleto y eso es meramente libertad de movimiento ciudadano decir ¿sabes qué? no quiero aprobarla y es muy su derecho podemos no estar de acuerdo pero es muy el derecho del partido lo que también es cierto es que si el líder del partido está empezando ¿no? el líder del partido es el que está moviendo absolutamente todo por un tema partidista y no necesariamente por un tema operativo que le hace bien a México creo que también es perfectamente cuestionable y bienvenidos sean los tiempos en donde vemos cómo funcionan los partidos políticos y en la última antes de ponerles el clima maravillas de México el informe de Sandra Cuevas miren Sandra Cuevas gastó millones porque sí gastó millones Sandra Cuevas en tapizar la Ciudad de México nos quitó los rótulos de la Cuauhtémoc para tapizarlos con su cara ¿no? por todos lados los mercados tapizados con sus lonas los edificios enormes tapizados con sus espectaculares con sus lonas de ya ven como si se pudo ¿no? ¿quién dijo que no se podía? o no sé qué tanta madre dijo Sandra Cuevas tiene un serio problema por querer llamar la atención se acordarán que incluso la señora en algún punto tuvo que no tendría que haberlo hecho pero pagó 400 mil pesos por una revista de la Cuauhtémoc para ponerse en la portada porque nadie la quería poner en portada hasta que llegan sus amigos de la alta influencia como la Raki Javier Lozano y todos ellos a como ayudarla y ya la empezaron a tomar en cuenta para algunas revistas pero o sea revistas que por cierto tienes que pagar porque la de líderes y demás pues uno tiene que colaborarle para que pueda aparecer si no ni de broma te toman en cuenta y eso lo hacen los managers los representantes los de publicidad los del área de comunicación etcétera entonces Sandra Cuevas ha despilfarrado una cantidad de recursos brutal en su imagen ¿por qué? porque quiere ser jefa de gobierno de la Ciudad de México se sabe y no pasa nada no va a pasar pero se sabe y todo esto para que el pandilla del informe la señora no haya contemplado ni unas tristes pancartas digo ni unas tristes carpas para evitar que la gente se mojara no pudo ni revisar el clima para evitar que la gente se mojara a todo eso pues la gente se fue o sea ni la gente llegó llenaron la explanada de la Cuauhtémoc para informarle a la gente para hacer una manifestación así súper llena de gente pero no hombre que estuviera atascado y el resultado fue más o menos igual de deprimente que esto vacío 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 la gente con paraguas o sea imágenes de gente con paraguas yéndose y aparte Sandra Cuevas que dice no a las Fuerzas Armadas esa fue otra tuvo Fuerzas Armadas para que le cantaran o sea bueno no Fuerzas Armadas pero tuvo ahí que le cantaran el himno nacional que le marcharan casi casi que le pusieran la banda presidencial no hombre Sandra Cuevas se pasó se pasó de producción miren la corcholata le enseñó hasta le regaló una alfombra roja carmelitas y no le pudo aprender Sandra Cuevas a poner unas tristes lonas para evitar que la gente se moje ni eso pudieron hacer vaya ni porque les pagaron me dicen por ahí que hubo gente a la que le pagaron para ir al informe se quiso quedar ni porque les regalaron paraguas para que se quedaran se quisieron quedar les digo no fue no fue el pueblo fue Tlaloc y yo con esta me despido los dejo porque ese fue el resumen de lo más importante de la conferencia de prensa y una que otra notita que usted debe de saber para iniciar su día no se lo olvide seguirnos en todos nuestros podcasts que nos estamos escuchando por iHeart Radio Apple Podcast Spotify también nos estamos escuchando por Anchor así que cáiganle suscríbanse y entrenle porque definitivamente ahí también nos puede escuchar para que vaya manejando para que vaya escuchando para que tengan alternativas que puedan escuchar y no necesariamente ver ahí estamos en los podcasts y también estamos en todas las redes sociales Facebook Twitter YouTube Instagram TikTok los dejo con el pronóstico del clima de este 18 de octubre y qué bonito mes de verdad que sí qué chulada qué bonito mes nos vemos en la noche adiós el servicio meteorológico nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo este día el frente frío número 4 recorrerá el noreste y oriente del territorio nacional interaccionará con la onda tropical número 27 que se desplazará sobre el centro y sur de México originando lluvias puntuales torrenciales con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Puebla Veracruz y Oaxaca lluvias intensas en Hidalgo Tabasco y Chiapas muy fuertes en Tamaulipas San Luis Potosí Querétaro y Tlaxcala además de lluvias fuertes en Nuevo León el Estado de México la Ciudad de México y Morelos estas lluvias podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones en los estados mencionados por otra parte la masa de aire frío que impulsa al frente originará evento de norte con rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz además un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el ingreso de humedad del Océano Pacífico generarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero así como lluvias fuertes en Nayarit Jalisco Colima y Michoacán finalmente se pronostica descenso de temperatura sobre las entidades del norte noreste oriente y centro del país con ambiente matutino de frío a muy frío y posibles heladas durante la madrugada en zonas altas de la mesa del norte y la mesa central al chile recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo solo tienes que dirigirte al recuadro donde escribes mensajes darle clic al símbolo de moneda colocar los datos de tu tarjeta bancaria el monto a donar y de forma inmediata se verá reflejado en un recuadro de color con el mensaje de tu preferencia otra manera por si no nos alcanzas a ver en vivo es ir a la descripción de nuestro video de youtube darle clic a la liga de paypal y repetir el proceso como en los superchats ese recurso llegará directo a nuestra cuenta bancaria en facebook también puedes apoyarnos de forma mensual en el inicio de nuestra página encontrarás el botón quiero colaborar ahí podrás adquirir una membresía que nos impulsará a seguir combatiendo la infodemia desde esta plataforma y si eres de los que no confía en la tecnología puedes hacer un depósito o transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex desde cualquier establecimiento banco y hasta tu aplicación móvil anótalo el número es 4766 8415 9203 0897 recuerda esto es completamente voluntario y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente hazlo tuyo y comparte hazlo tuyo y comparte Gracias por ver el video